Entre tanto, también en Guatemala, un juez le consiguió la libertad bajo fianza al expresidente Álvaro Colón imputado en un caso de corrupción en el transporte público, por lo que quedaría libre si paga cerca de 135 mil dólares. El juez también otorgó la libertad bajo fianza de unos 13 mil 500 dólares a los exministros Óscar Velásquez y Jerónimo Lancerio. Procesados también por fraude, mientras que al exsecretario de la presidencia Gustavo Alejos en prisión por otros casos y al extitular del Interior, Salvador Gándara, les fue denegada esta misma solicitud.